Sale con el 28 Guido Rodríguez, ingresa con el 30 Tomás Martínez. Va la pelota por el medio, a pelearla Tomás Martínez. Acá Grimi, se levanta la bola, buen anticipo defensivo de Germán Pechela, tocando para Martínez, la conserva frente a Videla, pum! Gastón Díaz con la personal, hasta ahí llegó, stop, stop, le pararon el recorrido. Sí, ha corrido mucho Gastón Díaz. Aparece muy movilizo Tomás Martínez en... Está Cabenagui, va la pelota corta para Tomás Martínez, le pegó Zaha! Cuánto suspenso, por Dios! Y sigue ganando Racing. Estaban todos en el área, Tomás Martínez esperaba solo, afuera de ella, a 25 metros. Le pega de primera, de zurda, la pelota se desvía cuando Zaha iba a buscarla al palo derecho. Tiene suficiente reacción el arquero para detenerla sin inconvenientes. Para buscar Driuzzi un poco más atrás, el pase interior bien para Martínez, sacó la pelota para afuera para Solari, lo persigue Grimi. Al ataque se viene otra vez Ferreira, por abajo jugando para Tomás Martínez. La devora del partido, Tomás Martínez que arranca, atención, la lleva el enganche de River. Jugó, buena pelota la devolución, era de Ferreira, Martínez, Cabenagui, Cabenagui. Ahora Mamana, la buscaba bien Martínez, a ver qué inventa River ahora, Martínez, Martínez que la pone por abajo, Cabenagui, sacándola para Solari. Otra vez la pelota para Martínez, va River, va River. Driuzzi, algo que hace un tiempo no logra. No, todavía no. Martínez que la cambia, Urribarri. Salió esta vez River por abajo, se viene Sirigliano, la juega para Driuzzi, falta, sí señor, tiro libre, decían, perdona. Está Grimi otra vez, amarilla para Nico Sánchez. Muñeco Gallardo. Está pensando en poner a alguien que vaya por ahí. Ahora Mamana, pelota bien jugada por adentro. La devolución de Tomás Martínez, Mamana, Martínez en el área, se le fue la pelota, le falló el control. Y el rechazo de Sánchez, lateral de River. Y jugá bien abierto el pedido de Gallardo. Está tocando Tomás Martínez, no está Centurión. Venía la presión, Mamana, le quedó a Tomás Martínez. Martínez desde las 19.30 el próximo jueves. La pelota viene por el medio para Tomás Martínez. A Martínez, cambiándola bien. Mori, ahí va la pelota bien puesta para Tomás Martínez. Se pone muy bueno esto, estamos en todo el país a través de fútbol para todos. Con la pelota... Allí está el delantero, va jugando al fondo de la cancha. Quería jugar Tomás Martínez en la devolución, se ha quedado mal. Atención, espera Cabenagui en el área. La pelota para Tomás Martínez, el centro. Hay que pensar lo siguiente también. Te salvó River, Alejandro. La cabeza de Urribar y evitó el gol. Y a ver, está parado Racing viene, igual va Caprov. Adelante no se puede, entonces que sea para atrás y a un compañero. Así de fácil. Algo que parece tan fácil en nuestro fútbol. Nuestro comentarista aquí en el cilindro. La pelota por el medio. La buscaba otra vez Martínez. Sale para marcar Sánchez. La saca. El pase bien puesto para Martínez. Arranca Tomás Martínez. El cambio va para Caprov. Para buscar peleándola. Y pierde en el intento Cabenagui. El centro al área. La sacaba López.